Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, interpuso un juicio de amparo para evitar que su sueldo se reduzca a menos de lo que gana el presidente de la República. El funcionario interpuso el 12 de marzo este amparo ante el juzgado primero en materia administrativa del primer circuito, y con este busca impugnar la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, el Presupuesto de Egresos de la Federación y el Manual de Remuneraciones del INE. En estos documentos queda establecido que los salarios de los funcionarios públicos deben tener un salario menos al que percibe Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el juez de ese distrito, Jonathan Bass, se declaró incompetente por considerar que la demanda de Córdoba tiene un carácter laboral, por lo que debería ser presentada ante el juez de distrito en materia de trabajo en la Ciudad de México. De esa forma, la demanda interpuesta por el presidente del INE quedó sin efecto. Asimismo, este amparo no es el primero interpuesto por personal del Instituto Nacional con el objetivo de no haber reducido su salario durante este sexenio.